Hola, yo soy Mariana Martínez, tallerista de Farutláhuac y doy el taller de Descubriéndonos a través del arte. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este juguete que es una bola giratoria y vamos a pasar cómo se hace con los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestro juguete. Hojas de colores, silicón, prit, tijeras, lápiz, regla, un palito largo y delgado, un trozo de cartulina y un objeto circular. Ahora vamos a ver el procedimiento. Lo primero que vas a hacer es recortar tiritas aproximadamente de 2 a 1 centímetro de ancho, depende del grosor de tu palito. Yo te recomiendo que lo compres delgado y vas a dibujar y recortar dos círculos más grandes que las tiras, en los cuales vamos a pegarles las esquinas en la parte exterior de ambos círculos. Ahorita les muestro cómo. De esta manera los irás pegando, como te dije, en la parte externa del círculo y la otra también, en la parte externa. Aún antes de que vayas metiendo todas las tiras, vas a introducir el palito. Entonces vas a hacer un orificio en ambos lados y meterás el palito. Y ya después vas a terminar y vas a agregar todas las tiritas. Así nos va a quedar una vez que ya hemos pegado todas las tiritas. Ahora, en la parte de arriba vas a colocar un poquito de silicón para ajustar este pequeño círculo al palito y que no se mueva. Y bueno, la otra parte la dejas libre porque se va a mover conforme tú lo manejes. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Así es como nos va a quedar nuestra bola giratoria. Entonces nada más con las manos tienes que girar y van a empezar a formarse figuras muy padres. Espero que lo hagas, que te haya gustado mucho y recuerda quedarte en casa. Nos vemos pronto.